Sí, bueno, la verdad que era un partido importante que muchas confiábamos, bueno, muchas todas confiábamos en que lo íbamos a sacar y la verdad que no te voy a mentir, es un palo muy duro y bueno, y ahora pues hoy tenemos tiempo para lamentarnos, pero mañana ya tenemos que seguir para el siguiente partido. Sí, desde luego, yo creo que el mayor rival y el más peligroso que tenemos es esta dinámica de derrotas que llevamos y bueno, sé y confío que lo vamos a sacar, que una vez que ganemos a esta dinámica, pues todo irá mejor y bueno, poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!